Hola que tal mis amigos, vamos a jugar este Budita, es del Happy and Prospect de los Dragonlings Vamos a calarle 100 dólares mis amigos Esperando tengan un maravilloso día Vamos a calarle a un centavo o dos cincuenta la cuesta amigos, a ver que hacemos ahí Aquí necesitamos seis monedas o tres ollitas mis amigos Ese Budita es el comodín Saluda Vamos a calarle cinco centavos dos cincuenta Vamos a ver que agarramos aquí, vamos tres más Vamos a calarle a 10 centavos dos cincuenta Vamos a escuchar la maquinita Vamos a escuchar la maquinita Vamos a escuchar la maquinita Vamos a calarle dos centavos Dos centavos, dos dólares Vamos, prema Echale maquinita, ¿qué te cuesta? Oh, oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Echale, Buda! Bueno, ahora, ¿qué te cuesta? Bacala, 10 centavos, 2.50 ¡Echale, maquinita! ¡Echale, Buda! ¡Cuatro más! ¡Vamos para atrás, 1.50! ¡Vamos para atrás, 1.50! ¡Ahí, Buda! ¡Ahí, ¿qué van de la cama los bonos? Ay, pues, esas panguelas aquí van. Ahí anda, ahí anda. Ahí estamos a Lugón otra vez. Vamos a abrir la cámara de 75 otra vez, eh, mis amigos. Y sale maquinita. Otra mini. Vámonos. Vámonos por el gran, mis amigos. Una más. Ponla ahí. Última oportunidad. Sí se puede. O la próxima, mis amigos. 57 dólares, Bocos. Vamos a seguirle Menos los 50 Me está pagando Mis amigos Echale Buda Ahí se los pasó Ahí se los pasaron Los cantaditos Echale Buda Vámonos Toma Seguí votando uno Echale Budita Vamos a calernos a 2.50 5 centavos 2.50 A ver que es ahí 10 centavos 2.50 Ahí está Muy buenos números Pero No más que se acabalen 17 euros Muy buenos Ahí mis amigos Vamos a subirla Vamos a caler a 2 centavos 20 dólares amigos 20 dólares ahí No No Vamos a caler a 2 centavos Vamos a caler a 2 dólares Echale bodita Y siento que no es muy bueno ahí Una manja Ay pues Casi cayó Esa es mi extrema Esa es mi extrema Pero está buena mis amigos Va ya completa de uva 98 dólares muy bueno mis amigos vamos a seguirle ahí andan los jodos no han querido caer vamos a echarle maquinita ahora si agarramos el juego ahora si agarramos el juego vamos a echarle maquinita vamos a echarle maquinita vamos a dar unos tiros a 3.75 vamos a ver si hacemos algo faltó una palabra gratis vamos maquerita, no le cuesta 10 centavos, 2.50 vamos a 3 más vamos a 3 más, chale 16 dólares son buenos chale, godita vamos a 3 más vamos a dar unos 50 están bien buenas las monedas son unas de 35 y unas de 30 yo no estoy contigo maquina no hay vallas así ahí estamos a los bonos mi amigo para que dejen las canijas unas minis están cayendo miren, unas minis para que caiga bueno chale, otra más ya no piso la carima todo bien mis amigos 77 dólares mis amigos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir hijo de chale, chale, chale vamos a seguir chale, maquina 4 más una más hijo de su pero buenas mis amigos ¿que te pasa maquina? Acuérdate que está en este casino aquí Echaré ganas Otra más ¡Exhala la maquinita! Vamos a calar unos tiros a dos centavos, dos dólares ¡Exhala la maquinita! ¡Papá! 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 Algo es algo, mis amigos Último juego, vamos a ver que nos da Nada Ok, nos dio 24 dólares Vamos a seguirlo este ratito A ver que pasa Chale budita Saluda ¿Qué pasó en la zoneta, mis amigos? Tenemos dos oportunidades más Vamos, cuatro más Última oportunidad, mis amigos Ok, mis amigos Espero les haya gustado este video ¿Qué le calamos? 100 dólares Nos salimos con nuestros 100 dólares Le calamos un poquito de todo No nos quiso subir Va nomás saliendo con nuestro dinero Hay que tengan un excelente día Ojalá les guste en este tipo de videos Y si no estás suscrito al canal Considera suscribirte Y nos vemos en nuestro próximo video